Ahora sí, cronómetro en cero. Y empezamos a vivir los primeros 45 minutos. Señoras y señores, ya están jugando Boca. Boca y Godoy Cruz de Mendoza. El que le pegaba la pelota era Bersini. Uno de los hombres que juega en el fondo de Boca. Pelotazo largo para que vaya a buscarla. Benedetto, el balón se perderá por un costado. Será lateral y corresponde a Boca. Sobre el sector derecho, ya para hacerlo está el jugador Peruzzi. Abrazo grande, Carlitos. Va Pablo Pérez. La pelota se la lleva finalmente para acá. Aquí va Jovi, aquí va Jovi, acompaña al morro por adentro. Señoras y señores, a Becasis. Justo Tobio. Se viene Godoy Cruz. Saque de arco, sí. Saque de arco para Boca. Le pegó de lejos Enríquez, pero se avivaron. Entonces viene el centro contra el área. Arriba de cabeza, Tobio le quedó para Becasis. Aquí está Becasis, lo tira con la zurda. Viene en el centro, rebotaba en Tobio. No lo cante. No lo grite, no se abraza, le pegó Villera. Aquí la tiene Cubas. Cabra. Abierto por izquierda está Pavón. Ahora sí, cambiaron Pavón con Carrizo. Pavón está por derecho. ¡Pavón! Que Pavón es así. Cuando aparece, tal vez sorprende de lejos. La pelota la tiene Centurión. Se desmarca Peruzzi. La sacaba y rebotaba en Pavón. La entregaron para Cubas. Cubas. ¡Carrizo! Era buena la idea. Bueno, fue buena. Por más que le grite Fabra que entraba solo. La peinaba García. La quiere Paul Fernández. Bien por Pablo Pérez. Este es el Pachi. Carrizo. Benedetto, 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 Benedetto. Le quedó muy alta. Choca con el arquero. Después hay falta de Benedetto con el arquero. Que cuando le pica la pelota le queda alta a Benedetto. Peruzzi. La va ganando por el costado izquierdo. El jugador Enríquez. Viene en el centro de Enríquez. ¿Sabes qué yo creo, Diego? Que el Morro García se la saca a Jovi. Sale Fabra. Perdió Fabra. Se viene con la pelota Godel Cruz. Atención que viene el pelotazo largo para Enríquez. A marcarlo va el jugador Peruzzi. Viene en el centro. Viene en el centro. Viene en el centro. Para el Morro. El Morro. El Morro. La paró el Morro. Sara. 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 Acaba de salvar a Boca. Estaba el gol de Godel Cruz de Mendoza. Ya la recibe el jugador Zuki. La va a entregar hacia atrás para Pablo Pérez. La entregaron para que se venga Centurión. La pide Benedetto. Va Centurión. Le pasa al jugador Peruzzi. Viene para Peruzzi. Traba y gana. Centurión. 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 Viene para aquí. Para Peruzzi. Pablo Pérez. Centro de Pérez. Peruzzi. ¡Gol! 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 De boca, sí, de boca, de boca y de Gino. De Gino Peruzzi. Se había ensuciado la jugada, pero apareció el 4. El 4 es Peruzzi después de una tapada fenomenal de Sara. Señoras y señores a los 27 minutos y medio. Gino Peruzzi marca el gol de Boca. Antes había salvado Sara. Ahora mete Peruzzi. Boca 1. Godel Cruzero. Pelotazo largo para que vaya a buscarla Pavón. La metía para Centurión y se quiere ir y se va. Y se va aquí en Pavón y aparece Fabra, 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 Fabra. Benedetto, 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 Benedetto. No lo cante, no lo grite. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Atención que tiene espacio, tiene espacio Boca. Y este Centurión y quiere liquidarlo. Benedetto. ¡Gol! Para buscar arriba Tobio. Señoras y señores, se viene Godel Cruz. Está libre a Jovi. Si la cambia, está libre. Correa. Se viene a Jovi. ¡A Jovi! Correa por izquierda. Ni lo mira. ¿Qué decía? Está muy solo el 5. Señora, sí, señora. Se viene con la pelota García. Libre, Correa, libre, Correa, libre, Correa, libre, Correa. ¡Aaah! ¡Gol! 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 De Godel Cruz, de Mendoza. Sí, señor. Gol del Tomba. Libre, Correa, libre, Correa. La manejó bien el morro. Definió como los dioses Correa. Señoras y señores, a los 38 minutos del segundo tiempo. Ahora, ahora. Godel Cruz 1, Boca 1. Señoras y señores, empataron. Con Boca y Godel Cruz, 1 a 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!